Que la magia y el mago en particular es el que hace ver el milagro, eso es, y los milagros están dentro de todos nosotros, entonces cuando aumentamos nuestro campo de conciencia es darse cuenta, entonces ahí estamos entrando en la magia, porque hay una cosa que también entra dentro del señor que lo había mencionado antes, que es Yumi, entonces estoy seguro que casi todos ustedes llegan a la planta, porque además de la sincronicidad, y hablo del término del inconsciente colectivo, y eso también es lo que permite que nosotros entremos en el malo de la magia, el inconsciente colectivo. Es decir, cada quien, tú tienes un inconsciente, tú tienes un inconsciente, tú tienes un inconsciente, tú tienes un inconsciente, pero hay un inconsciente más grande, que es compartido por todos, y resulta que ese compartir hace que nos podamos comunicar. Y por eso es que recibimos esas cosas así, es un mensaje extraordinario. Un psicólogo que está muy discutido, por cierto, y dicen que está loco, bueno, de hecho él tiene 94 años, y anda por ahí, y en Francia es chileno, francés, y es el que dijo que estaba psicomática, hizo una escuela, y por cierto, vivió mucho tiempo aquí en México, vivió como 17 años en México. Ese es, a veces lo voy a escribir, es Alejandro Odoroso. Alejandro Odoroso. Entonces, Alejandro Odoroso dice que además de un inconsciente colectivo y un inconsciente individual, hay un inconsciente familiar. Entonces, y por cierto, de por ahí es que vienen las constelaciones familiares, porque hay una comunicación entre personas de una familia, y eso es transgeneracional. De hecho, el último trabajo que hizo fue de meta, se llama metageneología, o sea, más allá de la genealogía es, cómo se relacionan las personas desde el presente con todos sus ancestros años pasados. Entonces, por ahí va la cosa. Y Jodorowsky, que vivió 17 años aquí en México, ¿sabe de dónde aprendió? Muchas de las cosas que dice. De Pachita. Esa. ¿De dónde? Dilo otra vez. De Pachita. 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 ¿Quién es Pachita? ¿Quién es Pachita? ¿Quién es Pachita? Era una grandera, este, que hacía, este, que hubiera, no sé, como del, la energía creaba órganos y hacía cirugías energéticas y cosas muy locas. No, ella no creaba órganos. Bueno, no sé. Ella era una, una chamana extraordinaria, que tenía, esta vez me pasó a trabajar con ella. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Tenía unas máquinas de... Marquina. Marquina. Sí, y ustedes ven como vine a traer agua al mar. Marquina. Pero decía que trasplantaba órganos. Sí, los compraban, fue los órganos de la gente que ya moría. Y a la hora de la operación, ella sacaba el órgano humano y ponía el que se aliviaba. Y también algunas personas, ¿no? Ella decía que tenía que llegar mucho con la disposición de cada una de las personas y con lo que les tocaba vivir. Y eso fue lo que vio Odoroki, pero él lo vio como un psicólogo. Entonces dice, ah, es que eso es lo que llaman, lo que él llamó, lo voy a poner aquí, esa es una trampa. Entonces, Odoroki lo que dijo es, es que la trampa vale. Esa fue su teoría. La psicomagia es que la trampa vale. La trampa vale. Porque la trampa también cura. Pero no es trampa. A mí no me parecía esa trampa. Pero ahí fue donde él le puso el nombre hacia para bien. Mientras sea para bien, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me gusta su manera de pensar de lo que es. Porque mucha gente dice, no, pero eso es trampa, no sé lo que hace trampa. No es trampa. Entonces, ¿qué es? Eso es un milagro que tú, te generas porque crees. La trampa puede estar en Pachita, por ejemplo, pero en ti no. Yo no tengo nada. Es que, o sea, si me voy a curar, quizás el creer en ella es la magia que hay de las dos personas. Sí. Ve, ve. Sí. Esa es otra parte. No. No, no. No. No, no. No, no. No. una trampa para salir de la trampa. Exactamente. ¿Ves? Miren lo profundo que estamos empezando a crear esta imagen. Una trampa para salir de la trampa. La trampa a lo mejor del miedo, de las angustias, de no creer en mí mismo. Esa es una trampa. Y entonces para salir de la trampa, para no tener prejuicios, buscó otra trampa. Entonces Khodorovsky le puso un nombre para que no sonara tan feo, como tú dices. Y pues dijo que esa era la trampa sagrada. Así es. Y en química nos enseñan una cosa que se llama el principio de incertidumbre. ¿Están muy de hablar del principio de incertidumbre? Sí, ¿verdad? ¿Tú sabes? El principio de incertidumbre lo hizo un físico por allá a principios del siglo XX, que dijo que en la ciencia es imposible determinar la velocidad y la posición de un electrón al mismo tiempo. Suena como complicado, ¿no? Pero claro, ellos están estudiando el átomo, la realidad del átomo, estas cosas. Pero este científico, con fórmulas matemáticas, dijo, pues la ciencia tiene un límite. Porque no podemos decir dónde está el electrón y cómo se mueve al mismo tiempo, y la velocidad con que se mueve al mismo tiempo. Y eso se llama el principio de incertidumbre. Pero si extrapolamos eso, es que la ciencia tiene su límite. O sea, la ciencia tiene que caer en la magia porque hay cosas que no puede explicar. En psicología, lo que se hace en la psicomagia es decirle, ¿qué tal si hacemos esto y le damos un significado? Que en psicología, por ejemplo, de la gestal, es una cosa que se llama la silla vacía. No sé si han estado alguna vez en una terapia gestal. Yo soy gestalista. Y eso es lo que se hace. Entonces, resulta que es que yo no le dije a mi, me cuento, me cuento. Yo no le dije a mi mamá, antes que se me dijera, que la quería medir. Y dice, ah, ¿te pasó de sí? Así de sencillo, así de sencillo. Y hay gente que dice, no, pero imagínate que le está a tu mamá. Entonces, ¿no me lo pueden cambiar? Díselo a ella. Como una constelación. Entonces, ese es el mensaje de esta charla, de esta plática. La magia eres tuya. La magia está en lo que tú te permitas que la magia respire. Y mira, y el mar, somos todos. Tendríamos que olvidarnos un poco del barquito, ¿no? Para estar más abierto a ver la magia en tu vida. Exactamente. Eso es lo que dice Jodorovic. Dice, hay que salir de la caja de la mente racional. Si fuera contigo. No normalizarlo, por favor. Eso. Y salirse de la mente racional para poder asombrar. Como decía Ratatouille. La capacidad de asombrar. Como decía Ratatouille, sorprende. Sí. ¿Qué tal si nos dejamos, permitimos sorprender? Capacidad de asombro, ¿no? Sí, la capacidad de asombro. Esa es la capacidad de asombro. Esa es la capacidad de asombro. Echale, que es el mar. Es el mar. Echale, que es el mar. 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 recordar a nosotros que hiciste la magia y te hace fumar ¡Gracias!